Bienvenidos a esta nueva breve clase del submarino bursátil y digo breve porque estamos dentro de la plataforma del corredor de bolsa, en este caso de Interactive Brokers, pero es la misma también para el corredor de bolsa Toledo Trade y vamos a hacer un curso completo que nosotros vamos a dejar el enlace en la descripción del video, pero específicamente queremos repartir los videos cada uno para poder ayudarle a usted que el momento que lo busque, pues lo encuentre más rápido, no que no sea una mezcla total. No, entonces ya hemos visto cómo se abren, cómo se cierran transacciones, cómo se compra, cómo se venden acciones y opciones. Y ahora simplemente vamos a hablar de lo específico, repito, que es la administración o de transacciones o cómo ver lo que hemos abierto y hemos cerrado. Y es muy, pero muy sencillo. Aquí esta parte que se llama Activity en la parte de abajo de la esquina, esta es la parte en donde nosotros siempre vamos a ver las órdenes que tenemos pendientes o las que hemos enviado y en la parte de Trades son ya las transacciones que ya están ejecutadas, es decir, la diferencia entre órdenes y tres. En este caso esta es una cuenta nueva, por lo tanto no hay datos aquí, pero para que usted lo sepa, la diferencia entre órdenes y tres es de que las órdenes son una condición de compra a tal precio o a una orden, aunque sea market, no importa, pero que sé que es una orden que todavía no se ha ejecutado, una orden pendiente. Está esperando a que sea que a lo que el precio que usted le ha puesto se cumpla, no está en espera y luego las tres ya son como esas órdenes, pero ya ejecutadas, es decir, ya son transacciones hechas, porque si usted manda una orden de comprar 50 dólares y valía 49 y va a estar aquí en orders, pero en el momento que ya valía 50, pues ya aparece aquí entre ellos y en orders ya le va a aparecer como una orden que ya lo hemos visto, una orden, pero que ya no está pendiente, sino que ya está ejecutada. No, yo se lo dice. Ahora bien, luego hay personas que quieren ver más datos porque esto se va renovando día a día, no se va refrescando y hay personas que no lo ven. Entonces la manera de hacerlo es venir aquí y escribir aquí trade log. Si usted lo tiene en español, no se preocupe, puede escribir eso también y se lo va a entender. Entonces cuando escriba trade log ahí en la barra de nueva ventana, recuerde que este software siempre va de nuevas ventanas, va a abrirme esa valga redundancia, nueva ventana y me va a aparecer esto que está aquí. No idea. Quiero decirle que hay personas que se tienen otros menú, tienen un montón de cosas. Por ejemplo, si quiero exportar, pues aquí es la manera de exportar, pero todo eso no lo va a necesitar normalmente. Lo que realmente va a necesitar usted es que, por ejemplo, mire aquí normalmente solamente le dice que si quiere el registro de hoy, de dos días, de tres días y la gente dice pero si quiero ver más porque no me acuerdo cuando la abrí. Entonces el truco es venir aquí donde dice more options. Le da aquí a usted y aquí ya le sale esto. Vea, por ejemplo, si yo quiero ver la transacción que abrí en Microsoft, le escribo aquí MSFT, que es el símbolo y de esa manera, pues él me va a buscar específicamente lo que yo le estoy diciendo. También le puedo poner que solamente me busque acciones u opciones o depende de lo que esté abierto. En este caso le voy a dejar stock y todo esto, si tiene la orden, el número de orden, todo eso. Pero más que todo, también lo puede hacer en las fechas. Lo que estábamos hablando de que arriba no me deja elegir fechas, pero aquí sí dice start time y en time estar en el inicio y el tiempo. Por ejemplo, quiero buscar desde este día. Le doy OK y le doy en el calendario, en el otro y ya le doy también que me busque para el otro y ya me queda aquí y ya con esto, pues él me buscaría si tuviese yo aquí resultados me aparecería. No esto es la mayoría de filtros de puestos, de chains, currens y todo eso. A menos que usted tenga los datos. No, pero con esto usted va a encontrar esas transacciones y va a encontrar si están cerradas o no, que muchas personas están viendo de que no le funciona o no hacen eso. No vamos a combinar este video con el video de cómo abrir y cómo cerrar para que usted pueda comprobar si es verdad que están abiertas o cerradas. No, así que muy breve video. Como les hemos dicho, lo dejamos hasta aquí. Suscríbete al submarino bursátil y síganos también en YouTube o también a nuestro plan VIP VIP. Si usted quiere ser cliente más especial y obtener este tipo de clases directamente que yo controle su computadora o también un servicio de alertas que cada semana le da donde invertir. Lo dejamos hasta aquí y más información en la descripción del video. Y muchas gracias. Es el único que ofrece un curso muy extensivo en el cual él nos ayuda a entender cómo evitar perder nuestro dinero cuando empezamos a invertir en bolsa. Es que tengo la oportunidad de aprender una nueva forma de trabajar más adelante como independiente porque a pesar de la distancia contamos con el apoyo de ustedes en cualquier momento en que lo necesitamos. Gracias. Para mí ha sido extraordinario desde este tiempo. Llevo muchos años con ellos. Soy jubilado y me han ayudado muchísimo ellos. Mi jubilación está más que resguardada. Explican conceptos que en otros lugares explican o no se explican o se le dan un nivel de complejidad y ustedes tienen la capacidad de hacer simple. Sigo las alertas semanalmente para ver oportunidades de inversión que me ayudan a formar un portafolio como tú lo recomiendas. Muchas gracias.